Mis dos acompañantes hoy en la mesa, hemos dado la peor de la talla de los diputados de este país. Todo lo que podía ser mal, salió mal. Pero además, con un nivel de desvergüenza impresionante en todos los grupos. Empezando por el del gobierno, ¿por qué hay que decir que no se puede negociar con todos los demás grupos lo que ha salido del acuerdo de sindicatos empresarios? Se puede perfectamente negociar. Si tú quieres conseguir que te apoyen otros grupos, tendrás que darles bola. ¿Por qué le dices al PNV y Esquerra, no, 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 ni se toca? Oye, perdona, pues se puede tocar, se cambió el plan de pensiones y no pasó nada. Y si los empresarios dicen, ah, pues si habéis tocado tal cosa, yo ya no lo apoyo. Da igual, es decir, las leyes las hace el Parlamento. Con lo cual, es raro que el gobierno llegue con un trágala, oye, pues ni se toca. Pues vaya bobada, se puede tocar. Eso, el gobierno. Segundo, el Partido Popular ha hecho varias cosas. Uno, es difícil entender que un diputado sea tan tonto como este señor Casero. Es difícil ser tan bobo, porque los tres errores, y luego 16 votaciones después, una persona que lleva de diputado desde el año 15, que ha sido alcalde, que lleva toda la vida, que es en la mano derecha de G.A., Joder, pues este tiene que cesarle, porque es un inútil absoluto. Perder una votación tan importante por un bobo como ese, es increíble. Pero, por supuesto, el Partido Popular ha hecho una ficción, de la que luego hace una especie de thrillerismo, primero que avisa un error informático. Luego a los dos dice, bueno, da igual, no era un error informático, ahora vamos a darle caña a Merichel, porque no le dejó votar de nuevo, no sé qué. Me parece que hay un disparate de tomo y lomo con que un diputado vote cosas que no quiere y se le obligue a mantenerla. Pero es verdad que como estuvieran todos los diputados, no, 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 perdona, que me equivoco, ahora voy a votar otra vez. Oye, me parece mucho mejor este sistema de tres comprobaciones que tener que llamar a un tío que no lo coge, oye, que entra a la votación. Aquel sistema era peor, yo me fío mucho de la informática. Era mentira que había habido un error informático y me parece que...